¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos con los nuevos artefactos alienígenas de Quimera Semana número 8 Se está acabando la temporada y es una skin que es bastante difícil de completar Así que acá te dejo la guía para que puedas obtener 20 artefactos 5 paquetes de 4 Es costumbre toda la semana Si no sabes a qué, desde que te estoy hablando Te dejo por acá la lista de reproducción con todos los artefactos de semanas anteriores Y que sepas para qué te van a servir Así que no siendo más, corre video Primer artefacto alienígena lo vamos a buscar en la zona de Hidro 16 Vamos a caer en el techo de esta zona y vamos a buscar esta salida de aire acondicionado Este elemento blanco que sobresale Lo rompemos, rompemos también el piso que está debajo de este artefacto Y ahí vamos a encontrar flotando el primer artefacto alienígena Les recomiendo que pillen más materiales para poder saltar y hacer un piso sin ningún inconveniente Podemos pillar el artefacto y ya tenemos los primeros 4 de esta semana Chicos, nos encontramos acá en Hidro 16 Quienes no lo sepan, es la zona que queda bajando de la represa en la parte inferior izquierda del mapa Chicos, continuamos con la segunda ubicación y esta la vamos a encontrar en la parte superior de Alameda Nos dirigimos nuevamente hacia otra zona morada y acá vamos a tener que pillar algo de materiales Porque los artefactos van a estar flotando, ubíquense fácil por la roca que no podemos destruir porque es una roca alienígena Pillamos materiales y construimos hacia el artefacto Acá chicos, que voy a aclarar que le pueden dar al botón de suscribirse ahora mismo Para que no se pierdan nada relacionado al contenido de Fortnite Les recomiendo que es algo que les sirve a ustedes y a mí me apoya para seguir creciendo como youtuber Chicos, nos encontramos acá, esta manchita bajando por el río de la parte superior del mapa Vamos ahora hacia la parte inferior, casi que por el mismo río Hacia este puente de madera Ahí este artefacto lo vamos a pillar en la parte inferior derecha de este puente de madera Simplemente rompemos la estructura que no nos deja entrar Podemos entrar y pillar el artefacto Ya llevamos 4 de 5 y con ellos 16 artefactos alienígenas de esta semana Pillen ahora mismo en el mapa, nos encontramos bien en la parte de abajo Ubíquense fácil por el río que va subiendo como de esta isla alejada y a la parte derecha de ese río Muy sencillo de ubicar chicos Y la última la vamos a encontrar en una de las estaciones de la orden imaginada Y en esta ocasión les recomiendo que caigan Pueden caer directamente a por él Pero les recomiendo que vayan primero a los árboles para pillar algo de materiales Porque les va a servir para construir una escalera Pues acá nos dirigimos Construimos una escalerita chicos Y podemos acceder al quinto y último artefacto alienígena de la semana Nos encontramos ahora mismo en el puesto de la orden imaginada número 7 Que encontramos justo a la derecha del mapa Bajando por el puente azul cerca a muelles mugrientos Zona bastante fácil de ubicar Máquinas Básicamente eso fue todo por el día de hoy Si seguramente te has perdido alguno de los artefactos de las semanas anteriores Te dejo por acá una tarjetita para que vayas a pillar Lo que seguramente te va a hacer de gran ayuda Acá te dejo el botón de suscripción Como te digo a ti te sirve porque ves todas las noticias del canal Y de esa forma me ayudas a mí a que poco a poco vaya creciendo la comunidad De los mismos de siempre Y por acá un video que según YouTube es lo que más te va a gustar Y el video que tienes que ir a ver Así que no siento más Nos vemos en el próximo gameplay directo O lo que proceda Un besazo Y chao chao